Esta máquina se llama Sísifo, en honor al rey de la mitología griega, y usa unas pequeñas bolas metálicas para hacer dibujos sobre una superficie fina de arena. Lo más llamativo es que funciona de manera ininterrumpida, ya que decide por sí solo cómo seguir. Funciona con una serie de imanes que se mueven debajo de la mesa y que dirigen a las bolas de metal que generan los dibujos. Solamente lleva unas pocas líneas de programación que generan el resto de la magia. Ese es el gran truco, la programación, la misma que se utiliza para desarrollar software de uso diario o los más variados juegos. De hecho, los juegos de consola son los principales propulsores de la inteligencia artificial dentro del entretenimiento. Dentro de este marco, el juego puede pensar, evaluar y actuar en ciertos principios acotados para cumplir con una meta o propósito. Como la inteligencia artificial en los videojuegos se centra en la buena jugabilidad, en muchos casos las habilidades funcionan por debajo de su capacidad máxima para dar posibilidades reales de ganar a los jugadores humanos. Por ejemplo, en muchos videojuegos de acción en primera persona, la inteligencia artificial del enemigo tiene que contener errores, ya que la puntería perfecta estaría más allá de la habilidad humana. Lo mismo ocurre en juegos donde todo transcurre en tiempo real, y la computadora es mucho más ágil que cualquier ser humano. En realidad, es muy difícil plantear que una computadora puede ser más inteligente que una persona. Los programas están creados para realizar una serie de operaciones concretas. Claro que al tener disponibilidad solamente para esas operaciones, la lógica de una computadora puede llegar a un nivel realmente sorprendente de efectividad. Por ejemplo, este es el Mario Bros., posiblemente el videojuego más popular de toda la historia. Sin embargo, esta es una versión especial que funciona junto con un programa de aprendizaje. El Mario que estamos viendo en este nivel no está siendo manejado por nadie vivo, sino que es controlado por un programa de computadora. Lo más interesante es que los movimientos de Mario no fueron programados, sino que fueron aprendidos por el sistema, jugando mucho mejor que cualquier humano promedio. La mecánica para que todo esto funcione tiene que ver con la repetición y con la creación de un sistema de decisiones. Lo que se crea es una red de neuronas digitales, una imitación básica de cómo funciona un verdadero cerebro. Cada vez que Mario comete un error, aprende y lo marca con rojo. Y cuando consigue su cometido, lo marca con verde. Así, según sus propias experiencias, sabe qué decisiones son las correctas para poder superar el nivel. Para poder conseguir esta meta, el programa jugó el mismo nivel durante 24 horas consecutivas, registrando todas las posibilidades de éxito o derrota en función de los movimientos que elige. Cuanto más experiencia gana, forma una red de neuronas más complejas y el programa es, por ende, más inteligente, exactamente igual que un cerebro real. Pero un grupo de estudiantes alemanes quiso ir más allá y agregó al personaje una serie de códigos verbales para que pueda expresarse y manifestar su aprendizaje. Estamos hablando de una red todavía más compleja que implica respuestas y reacciones a un sinfín de situaciones diferentes. Esto permite que, por ejemplo, se le pueda preguntar a la persona qué sabe sobre sus enemigos y responda que no conoce nada, pero después de haber interactuado con uno de ellos, manifiesta que aprendió que si salta encima, puede matarlo. La batalla entre los humanos y los robots por ver quién es más inteligente pasó a lo largo de la historia por diferentes disciplinas, pero seguramente la más recordada de todas es el ajedrez. Desde el mismísimo campeón Kasparov, que fue derrotado por la computadora de IBM Deep Blue, todos han pasado por esta máquina llena de información concreta sobre cómo ganar una partida de ajedrez. Pero eso fue hace casi dos décadas y en estos años la inteligencia artificial ha avanzado muchísimo mientras que los humanos seguimos siendo prácticamente iguales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.